un saludo para el chile de la pobla de balbona toma mejor para ti y esto también a ver si te gusta dime que no mira 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 un hot wheels f40 racing decirme que os parece esta joya que la capsulita es una capsulita de metraquilato no es un plastiquito transparente hola de gil saludito que te mando amigo mira te quiero mostrar esta joyita que me han regalado que tiene muchísimo encanto yo la aprecio muchísimo porque es ferrari es de cars y tiene muchísima personalidad que te parece saludito hola albert estoy bien gracias brother mira me piden me dices un coche que no me hayan pedido y a mí me guste todo el mundo quiere ver bugatis pero siempre hablan del chirón el beirón el divo no bueno pues yo a mí me encanta este bugatti este bugatti es un hedonis que bueno quien no sepa la historia miren vaya trasera el que no sepa la historia del hedonis es que cuando bugatti se deshizo la gente de la ingeniería de la mecánica de bugatti crearon una marca aparte en bi engineering bugatti engineering y crearon entre otros este modelito que es una auténtica maravilla quality quality saludos jovileros mi hermano joji hot wheels me pregunta de qué año son esos f1 que yo enseñé en un vídeo anterior este que sé que yo te quiero enseñar porque aparte sé que te vas a llevar uno y te va a llevar uno de estos este es del 2005 este coche de 2005 a mí me encanta por la historia que tiene porque campeón del mundo fernando anuncio con renault dos veces con este coche y bueno aquí veis el simbolito de hot wheels fue una edición que jodú y sacó especial desde este renault a mí me flipa y tu brother tendrás el tuyo lo sabe y lo sabe saludo el amigo maldito roberto me pide ver la de ghostbusters a ver cuidado porque no es lo mismo ghost como es ghostbusters dan ghostbusters no he dicho nada olvidenlo casa fantasma el cochecito de los casa fantasma aquí lo tienen le falta el plastiquito que viene aquí que viene un plastiquito negro pero bueno tiene su encanto a mí me gusta está muy chulo bien saludos juguileros el amigo mp de 1991 me pasa la lengüita ti saludos brother mira hace tiempo me pediste ver máquina pesada el vídeo de tardar un poquito en hacerlo espero que haya tenido la paciencia de seguir ahí esperando te lo voy a mostrar porque me llegaron cositas nuevas y era lo que yo esperaba ahora que no sé bueno mp de aquí tengo la maquinaria pesada los camioncitos de hot wheels de la basura para tractor excavadora grúa volquete y después tengo estas maquinonas increíbles que además fueron unos regalos estos dos gigantones junto con este chiquitín de intercox de mi amigo javi de murcia y luego tengo también estos chiquititos que no son hot wheels que son de machos y maisto pero que también son una belleza y mira para que te hagas una idea de lo grandes que son saludos el amigo diego alejandro desde costa rica saludos brother quiere ver con y si tengo el jesco en negro y en blanco y vaya maravilla qué bonito es a mí blanco me luce más no sé me gusta más porque luce más bonito en aunque este tiene unos detallitos en verde no sé si se acaban de apreciar ahí y está también muy chulo saludos javillero importa acércate cada situación puede mejorar tienes la vagoneta de minecraft tengo las dos la gris tendrás alguno de piratas del caribe pues sí y no sabía que era de piratas del caribe este coche que lo compré lo adquirí en un lote venía en el lote cuando lo compré a mí me recordaba a alguien del octavo pasajero el dibujo del maestro y ya de las películas de terror y esto y me he enterado que es de una colección de los años 2006 7 2008 que pertenece a la serie piratas del caribe qué me decís vola en saludos jubileros